Como comentaban los compañeros de MAL, yo soy José Antonio Calvo, yo soy periodista de formación. Yo trabajaba en una multinacional en el Departamento de Comunicación y Marketing y en su momento esta multinacional cierra y me lo monto por mi cuenta y me lanzo a la aventura como autónomo, filas o como lo queramos llamar. En este proceso me doy mil y un tortazos y básicamente en un momento dado me surge la oportunidad de poder escribir un libro contando cómo esquivar precisamente algunas de las cosas que a mí me hubieran venido muy bien que me contaran para no meter la pata como la metí. Yo creo que ser filas, que todos los que estamos aquí lo somos o tenemos algún tipo de relación puede resultar un poco frustrante en algunos momentos y yo creo que si hubiéramos tenido en su momento el apoyo ya no solo de este tipo de libros sino incluso de instituciones públicas, MAL por ejemplo hace una gran labor de formación y de apoyo también en este tipo de cuestiones pues hubiera sido mucho más fácil y hubiera sido un recorrido mucho más gratificante desde el minuto uno. Entonces bueno pues con iniciativas como webinars de este estilo pues de este tipo de seminarios online pues lo que buscamos es precisamente eso, dar algunas pistas, en este caso enfocado al tema principal que hablábamos con él, dar algunas pistas para que sea más fácil todo ese proceso por ejemplo de conseguir clientes, etc. Entonces bueno, era esto simplemente por hacer esta pequeña presentación. Yo actualmente trabajo con una marca que es esta que veis aquí de Incorporated Online SL como freelance. Empecé yo solo hace cinco años y ahora me acompaña mi mujer y tenemos también una persona que nos echa una mano y a lo largo de estos seis años ya, he dicho cinco, más de seis incluso de experiencia pues hemos ido adquiriendo una serie de circunstancias o enfrentado una serie de circunstancias que nos dan un poco pie a estar hoy aquí y poder contar y dar respuestas, si queréis empezamos ya al grano, a la gran pregunta que es ¿cómo rentabilizo un proyecto? Sobre todo ¿cómo hago un presupuesto de manera que no parezca caro? Y me puedan decir que me descartan porque soy un freelance caro, hablando en plata, ni tampoco que me esté quedando corto, que me esté pillando los dedos que un proyecto se pueda alargar más de lo que yo esperaba y que por tanto llegue a no ser rentable. ¿Cómo vamos a adivinar, cómo vamos a conseguir dar la mejor respuesta a todo esto? Pues en primer lugar intentando adivinar con qué presupuesto cuenta el cliente, que este es uno de los puntos que vamos a explicar ahora, os vamos a dar pistas para que sepáis si ese cliente cuenta o no con capacidad económica y de qué tipo para invertir en el presupuesto que os han pedido, en el proyecto que os han pedido. A la par vamos a dar algunos tips, algunos consejos para ser más rentables produciendo más en menos tiempo, siendo dentro de nuestra actividad freelance, siguiendo una serie de recomendaciones se puede lograr y por tanto haces antes el mismo trabajo, con lo cual puedes conseguir ser más rentable sin ser más caro. Y luego por otro lado, con las respuestas sobre todo al primer punto, al de adivinar con qué presupuesto cuenta el cliente, vamos a ser capaces de configurar una serie de valores añadidos que son los que nos permiten no encarecer de forma gratuita el presupuesto, porque no es el objetivo, sino de ofrecer una serie de valores añadidos que a nosotros no nos lleven una gran inversión de tiempo y sin embargo sí sean muy apreciados y muy valorados por el cliente y los podamos transferir con una subida en el precio, como digo, no altruista, ni gratuita, ni pensando, bueno, a este le voy a sacar más pasta porque he visto que tiene más dinero. No va por ahí la cosa. Es en realidad ofrecer de forma sencilla para vosotros una serie de valores añadidos en los presupuestos que os pidan, que el tío diga, oye, este tío me está haciendo una propuesta de valor, con lo cual, ya que yo si tengo presupuesto, voy a invertir en él porque es el que más vale. Ese es un poco el objetivo. Vamos con la primera parte, que es adivinar el presupuesto. Hay algunos compañeros freelance, esto seguro que incluso lo habréis hecho si tenéis más tiempo de experiencia, que pregunta directamente, le dice, cuando tiene contacto con un potencial cliente, le pregunta directamente con qué presupuesto cuentas. Yo esto no lo recomiendo hacer, en primer lugar, porque dependiendo del perfil de cliente con el que veis, pues es probable que esta empresa vaya a querer ahorrar un dinero y siempre tiene la baja. Y en segundo lugar, porque yo creo que estáis transmitiendo una minusvaloración de vuestro trabajo. Vuestro trabajo vale lo que vale por ser el trabajo, no por lo que está dispuesto a pagar una empresa. El criterio del profesional, del profesional sois vosotros, el criterio es el vuestro y tenéis que presupuestar en función del trabajo, no del dinero que tenga el cliente. No os minusvaloréis y por eso creo que yo, preguntando al cliente qué presupuesto tiene, parece que le estás lanzando un mensaje de, bueno, este tío se va a ajustar a lo que yo le diga sin ni siquiera ofrecer una propuesta de valor. Yo creo que ese es el gran salto que hay que dar para pasar de pequeños clientes a clientes medianos y grandes que es no minusvalorar ese trabajo. Yo creo que haciendo esa pregunta caeríais en ese error. Para adivinar el presupuesto, una de las primeras cosas que tenemos que hacer, el presupuesto con el que cuenta este potencial cliente al que le queremos tirar los trastos o que nos ha pedido presupuesto directamente, sería mirar su página web. Es un ejercicio muy sencillo. Lo que vamos a hacer en este webinar o lo que yo os recomiendo, como veis aquí, tenemos una banda de 0 a 10. Nosotros, intuitivamente, ya digo que esto no va a ser tampoco una regla matemática, pero vamos a puntuar de 0 a 10 en función de lo que encontremos para determinar cuanto más cerca de 10 es una empresa con mayor capacidad económica y podrá invertir mayor cantidad de presupuesto y 0, lógicamente, pues menos. Entonces, al mirar la página web podemos encontrar qué tipo de clientes tienen. Hoy día prácticamente todas las empresas podemos ver esto en su página web. Si tiene clientes más pequeños, clientes autónomos y, sin embargo, se dedica, por ejemplo, que sería el punto número 10 en este apartado, tiene clientes de la administración pública, concesiones desde administraciones, grandes cuentas, proyectos europeos, lógicamente ahí puntuaríamos con un 10. En la página web también tenemos que mirar y prestar atención en este potencial cliente al quiénes somos. Aquí lo importante es indagar en ese quiénes somos, podemos ver en muchas ocasiones quién es el CEO, quién es la persona incluso que nos ha pedido presupuesto, el responsable del área, que nos va a evaluar a nivel de propuesta y de precio. Si esa persona, imaginemos, por ejemplo, que nos han pedido desarrollar una intranet para una empresa determinada. Si la persona que dirige el proyecto es una persona que ha demostrado, por ejemplo, en redes sociales que está muy interesado por la transformación digital, que es una persona moderna, etcétera, va a tener más afinidad al proyecto que nosotros le vamos a ofrecer. Entonces, es más probable que valore positivamente el trabajo que vamos a hacer. Hay que intentar conocer a quién le estamos tirando la caña para saber cómo de cercano puede estar a entender lo que estamos ofreciendo. Seguro que a todos nos ha pasado en alguna ocasión, que si, por ejemplo, voy a poner muchos ejemplos a lo largo del proyecto de diferentes sectores, voy a intentar tocar los máximos posibles. Pero, por ejemplo, si hay una persona que se dedica a SEO, a posicionamiento en Google, etcétera, seguro que a cualquiera nos ha pasado en alguna ocasión que nos hemos enfrentado a presentar un presupuesto a una persona que ni siquiera sabía lo que era el SEO. Bueno, aquí va a ser más difícil hacerle ver el valor de lo que vamos a presentarles. Aquí puntuaríamos un poco de una forma más baja en ese caso. Otra cosa que tenemos que mirar para valorar si la empresa tiene o no presupuesto sería la información en medios de comunicación que podemos encontrar en medios de comunicación y en Google. Por ejemplo, insisto que esto, hoy día las empresas, de hecho, hasta presumen de ello y lo podemos ver con facilidad. Hay que cotillar un poco en medios y en Google y ver si ha cerrado o no una ronda de financiación recientemente. El tema de startups es algo que podemos ver con cierta facilidad. Si tiene blog y si lo tiene poco actualizado, si ni siquiera tiene blog, nos da pistas de que es una empresa que no se está preocupando por ese apartado, pero sin embargo, si tiene un blog actualizado, es probable que ya esté invirtiendo presupuesto, es decir, que tenga dinero para invertir en cuidar ese apartado, en escribir posts, quizás hasta una agencia externa que le esté escribiendo los posts en ese sentido, nos da pistas de que cuenta con ese poderío económico que intentamos ver si tiene o no. Lo mismo ocurriría con las redes sociales. Si tiene un uso profesional de las redes sociales, con creatividades, con imágenes de diseño, o sin embargo, si ni siquiera las utiliza, pasa de ellas. Esto nos daría pistas, sin embargo, de un presupuesto menor. Lo mismo ocurriría con apariciones en medios de comunicación. Si vemos que una empresa está apareciendo de forma recurrente en medios de comunicación, es muy probable que cuente con una agencia, con una agencia de medios, que lógicamente hay que pagar, y que nos daría pistas, de nuevo, de que estamos hablando de una empresa que por unas razones u otras cuenta con presupuesto y con capacidad de inversión, ¿vale? Otro ejercicio muy sencillo es, si, por ejemplo, es un despacho de abogados que nos ha pedido presupuesto, teclear en Google alguno de los servicios que ofrece en su zona de actuación, pues despacho de abogados Moraleja, Madrid, cualquiera de las opciones. Si hace publicidad, que son los tres o cuatro primeros resultados que aparecen en Google con ese claim de anuncio, nos dará pistas, de nuevo, de una empresa que está invirtiendo, que está gastando dinero y que tiene esa capacidad de inversión, ¿vale? Y luego aquí tenemos un truco, que este es uno de los que más me gustan y que quizás es menos conocido. Los otros pueden ser, a lo mejor, más típicos, aunque siempre os recomiendo hacer esa labor de prospección, pero este, este, claro en Google, este parámetro que veis, que es site2.boe.es y el nombre de la empresa, entre comillas. No sé si voy a poder compartir, creo que sí, porque este ejercicio, por ejemplo, antes hemos hecho la prueba y ha sido muy útil. Voy a ver si puedo compartir el escritorio, que creo que sí. Si no me equivoco, aquí estáis viendo mi escritorio, si no, los compañeros de Mal me avisan. Perfecto. Podemos hacer el ejercicio, como digo, esta mañana, no sé si ha sido con una empresa de Toledo. Ya digo que estaba preparando algunos aspectos finales del webinar y no sé si he puesto empresas de Toledo, por ejemplo. Y quiero hacer la prueba con ella, porque, por ejemplo, Serán Cuesia, que es justo la que he analizado esta mañana. Probablemente porque yo no me dedico, si hay algo relacionado con el mundo de la arquitectura, sector inmobiliario, que a lo mejor me dice, mejor dicho, sector constructoras, me dice que Serán Cuesia es una gran empresa, que por supuesto que lo es, porque lo vais a ver ahora, pero yo a priori no la conocía. A lo mejor a mí me pide presupuesto para el desarrollo de una página web y, sin embargo, haciendo este ejercicio que os comentaba, vais a ver que nos da unas pistas muy claras de que esta empresa sí cuenta con presupuesto. Porque esto de siteboe.es, que no lo he explicado, es básicamente una forma de leer el BOE sin leerse el BOE, es decir, poder encontrar algo muy concreto dentro del Boletín Oficial del Estado donde vemos operaciones de esas empresas, ampliaciones de capital, si ha sido o no seleccionada para algún concurso público, nos da ideas de lo que queremos saber, de la dimensión de esta empresa. En concreto, haciendo la prueba con esta corporación que habíamos cogido esta mañana lanzar, vemos que encontramos, por ejemplo, que ha sido adjudicatario de varias obras para, en este caso, desde el Ayuntamiento de Madrid. Eso en 2018. Esta mañana he podido ver que en 2019, creo que es este resultado de aquí, podemos encontrar que esta compañía había sido también adjudicataria de un concurso de unos 2 o 3 millones de euros exactamente. Todo esto es información pública, se puede cotillar, no pasa absolutamente nada. Aquí, si buscamos a Seranco, por ejemplo, lo veremos. Vemos que el adjudicatario de esta obra era Seranco y el presupuesto de la obra, que lo había visto antes por aquí, pues mira, lo tenemos aquí. La oferta seccional son 2 millones y medio de euros, es decir, estamos hablando de una empresa con un potencial muy diferente que otras, es decir, esta empresa tiene presupuesto, para invertir o por lo menos nos da pistas de que es una empresa grande a la que le vamos a poder aportar esos valores añadidos a los que yo hacía antes referencia. ¿Vale? Volviendo a la presentación, si me permitís un segundo, decíamos antes, este era el último punto para adivinar el presupuesto, pasamos después a cómo ser más rentable. Yo creo que lo que tenemos que adivinar para acertar en el presupuesto es por un lado ser capaces de inferir si esa empresa tendrá o no presupuesto, luego vamos a ver cómo ofrecemos una propuesta de valor si sí vemos que tiene presupuesto, pero entre medias nosotros tenemos que ser más rentables y tenemos que conseguir generar más por menos. ¿Vale? Es básicamente una de las mejores opciones que tenemos para trabajar menos y ganar más dinero y poder salir antes del trabajo y para ser mejores filas con los mismos medios. Para empezar voy a dar una serie de consejos generales que aunque parezcan un poco obvios yo sé que cuestan y a mí soy el primero que le cuestan. De hecho alguna vez me llaman que soy un poco dictatorial con algunos de ellos pero yo por ejemplo hay ciertos tramos del día en donde yo recomiendo apagar el teléfono. No soy... Va a depender claramente de la profesión y también de la personalidad pero imaginaos un momento de un periodista que está en un momento de máxima creatividad o de un programador que está justo resolviendo ese trozo de código que tenía atascado y que le impedía realizar una determinada función para un proyecto en el que está trabajando y te llaman y te cortan y te cortan en el momento más productivo y más creativo y pierdes el hilo de lo que estabas haciendo con anterioridad. Parece una tontería pero el 90% de las llamadas podéis hacer en el ejercicio lo más probable es que las podáis resolver no en ese momento sino cuando terminéis esa tarea. Yo lógicamente no hablo de apagar el teléfono porque a los clientes les tenemos que atender no hablo de apagarlo las 24 horas del día ni muchísimo menos pero sí que si vamos a dedicar durante una o dos horas a una tarea concreta que además estimamos que puede ser algo compleja creativa o que va a requerir de ponernos muy concienzudamente con ella yo sí que recomiendo atender en el caso de que haya coincidido que alguien nos haya llamado atender al teléfono a posteriori. Es muy importante aprovechar al máximo esos momentos de máxima creatividad. Con el correo electrónico existe o pasa exactamente lo mismo yo conozco gente que está hasta pendiente del número uno del dos que aparecen debajo y me ha escrito alguien entonces lo miras este tipo de interrupciones igualmente se pueden resolver probablemente se puede dar respuesta en otro momento insisto en que no digo que no miremos el correo electrónico en todo el día pero sí sería bueno determinar unas horas las 10, las 12 y las 3 de la tarde y luego otro rato a las 5 para hacer contestaciones rápidas que esta es otra de las cosas que quería aclarar. Sobre todo a los millennials y en adelante lo veo con mucha gente joven que trabaja conmigo el teléfono les da auténtico pavor o sea parece que nos da mucho reparo llamar al cliente poder resolver este tipo de cuestiones cuando tenemos que explicar que un determinado proyecto se ha estancado por una determinada cuestión sobre todo si damos con algún cliente que no conoce exactamente bien el sector al que nos dedicamos explicar en un mail de chorrocientas palabras compras y líneas es una pérdida de tiempo brutal es mucho más rápido mucho más cercano para gestionar de cara al cliente el llamar él lo va a agradecer porque además va a ser un trato como digo mucho más cercano y va a sentir que estás ahí que si hay alguna problemática la vas a poder resolver con facilidad pero el correo electrónico usarlo en momentos muy determinados y para respuestas muy cortas siempre con esa máxima intentar ser lo más productivos posibles y que el proyecto al final sea del menor tiempo posible y no sea lo más rentable posible esto que os ponía aquí de las interrupciones en el correo y el teléfono también tenemos que tener en cuenta que si nos están interrumpiendo llamando durante muchas veces al día está el cliente realmente bien informado de cómo va el proyecto por qué tiene tantas dudas por qué él está considerando que por qué te tiene que estar llamando todo el rato algo va mal estás haciéndolo bien realmente informando yo creo que en muchas ocasiones el problema de que nos llamen mucho y nos corten mucho puede ser también de cómo estemos nosotros desarrollando el proyecto yo creo que es importante siempre ir informando de cómo avanzamos para evitar esas interrupciones que nos pueden cortar productividad y luego el término que veis aquí de multitarea jajaja yo es que me río mucho de la multitarea porque yo creo que es una mentira o una verdad a medias durante mucho tiempo seguro que si habéis estado a lo mejor buscando empleo habéis visto que se buscaba gente que fuera multitasking se decía o multitarea que pudiera hacer hacer tres cosas a la vez vas a tardar más que si haces una la terminas empiezas otra la terminas y empiezas la tercera y la terminas hay a veces que crees que vas a poder hacer tres cosas a la vez y que mientras se va cargando una página voy haciendo otra cosa y al final pierdes el hilo vuelves a desconcentrarte no sabes lo que estabas haciendo y yo también es una de las cosas que os recomiendo de las que os recomiendo ir para hacer más rentable los proyectos y los presupuestos que paséis ¿vale? Otra de los trucos para ser más rentables en el día a día o de las recomendaciones que yo os daría aquí voy a poner un ejemplo el ejemplo de documentación al que me refiero imaginemos un abogado por ejemplo que tiene que revisar muchísima documentación siempre que tiene que hacerlo se levanta se va a la estantería coge el libro que tiene que consultar donde cree él que va a encontrar la respuesta a la duda jurídica que tiene resulta que se no era el libro vuelve a revisarlo bueno este abogado o un fisio que necesite mirar cualquier tipo de tratamiento este tipo de consultas tienen que estar digitalizadas es decir se tiene que plantear este abogado gastar un dinero en digitalizar su archivo para buscar en dos clics y en su ordenador rápidamente sí sí se lo tiene que plantear porque aunque creáis que es un gasto que en ciertos momentos a los freelance nos puede costar porque puede haber momentos con menos proyectos o más apuros en realidad es una inversión porque a largo plazo vas a tardar muchísimo menos en consultar esa documentación hay el freelance aunque parecemos todos muy pequeños al lado de grandes multinacionales también tiene que tender a la digitalización en la medida de sus posibilidades también tiene que intentar acortar tiempos de tareas que aunque parecen que bueno son formas ya parte del día a día en realidad nos están haciendo ser menos rentables y tardar más tiempo en hacer el mismo trabajo es como digo una inversión puntual pero que luego después nos puede ayudar mucho a largo plazo el otro ejemplo de las facturas este sí que nos afecta a todos yo me refiero a que hoy día existen multitud de páginas online software de facturación online que nos sirve de apoyo al asesor de toda la vida que tiene que continuar porque es el que nos va a presentar los modelos y el que nos va a ayudar a un sinfín de cosas que son súper útiles y que desde luego no nos lo podemos quitar de encima pero que sin duda si tú vas a hacer una factura pues yo veo mucha gente que pone multiplica por 0.21 para sacar el IVA bueno hoy día plantillas que trabajan todo de forma automática y que es mucho más rápido y más sencillo el hecho de elaborar una factura la contabilidad saber con qué clientes facturo más o menos etcétera todo esto hay que tender a una especie de digitalización por decirlo así siempre en la medida de nuestras posibilidades para que tareas en las que tardamos 10 minutos podamos tardar 1 y en las que tardamos 3 horas podamos tardar 1 y esa forma de acortar plazos aunque haya habido una inversión inicial económica luego a medio plazo ya veréis que yo lo digo por propia experiencia que los proyectos son muchísimo más muchísimo más rentables y ahora vamos a la parte con el dato aquel que teníamos de los de los puntos de decir bueno yo tengo una empresa que he puntuado por diferentes parámetros como un 7 un 8 es una empresa que bueno he detectado que tiene cierto volumen o que puede tener un cierto presupuesto para invertir porque tiene clientes importantes o porque he visto que invierten otras cosas o por esa afinidad que decíamos en el ejemplo que vemos aquí para como decía me gusta poner ejemplos para que lo veáis claro he puesto un periodista se me ha ocurrido por ejemplo un periodista al que le pidan un texto o una serie de textos es verdad que todos los freelance más o menos aunque es algo bueno no sé si todo el mundo está de acuerdo pero bueno todos tenemos un precio por hora es como una forma estimada de ir valorando nuestro trabajo pero si por ejemplo nosotros hemos visto que ese cliente es un 8 en el valor de presupuesto con el que pueda contar nosotros podemos ir añadiendo valores a nuestro texto o presupuesto o propuesta inicial que nos hayan hecho que haga que el cliente diga vale es que no estoy este tío no me está engordando el presupuesto para sacarme más pasta no no me está ofreciendo un valor añadido que a mí tampoco me cuesta mucho más como vamos a ver ahora con el ejemplo del periodista y que cada uno lo va a tener que aplicar a su sector y que sin embargo el cliente puede estar dispuesto a pagar por ellos y nosotros estamos convirtiendo esto en algo más rentable yo tengo un precio por hora base de acuerdo tenemos aquí tenemos este precio por hora base y me han pedido un texto que yo puedo entregar en Word pero si veo que tiene presupuesto y que nos encontramos en un valor 2, 3, 4 a lo mejor puedo ofrecerle subir a la plataforma porque yo sé trabajar con Wordpress por ejemplo que es uno de los CMS de gestión de contenidos más conocidos y como yo ya sé hacerlo a mí no me va a costar nada me da igual prácticamente tenerselo en un Word que subís a la plataforma pero sin embargo al cliente que se lo des ya subido a la plataforma le estás ahorrando un paso es decir le estás ofreciendo algo de mucho valor por lo que puede estar dispuesto a pagar más sin que a vosotros os cueste tanto como digo este es el ejemplo del periodismo habría que extrapolarlo a cada uno de los sectores puedo si veo que no es solo un 2 o un 3 sino que es un 5 o un 6 puedo hacer el texto yo el texto lo voy a tener que hacer igual pero lo puedo hacer con alguna serie de parámetros SEO por supuesto yo en el presupuesto que vaya a pasar le voy a decir tú me has pedido un presupuesto para hacer un texto y yo te ofrezco este precio en el que te lo subo a la plataforma te lo voy a hacer adaptado a SEO y le tenemos que colocar los valores añadidos que eso tiene es decir vas a poder conseguir clientes porque con mis textos vas a conseguir más visibilidad en internet es decir le volvemos a ofrecer un valor añadido de mucho valor para este cliente por el que puede estar dispuesto a pagar y que lo hará porque tiene presupuesto y que sin embargo a nosotros nos va a costar más pero no es un gran esfuerzo no es una gran inversión imaginemos y esto que añadimos ahora si ya vamos a nivel 7 8 de tipo de cliente imaginemos que yo en mis ratos libres pues me encanta hacer fotografías o por otro cliente he tenido que contratar un banco de imágenes le puedo añadir que además del texto le añado imágenes y se lo especifico en el presupuesto mis textos tú me has pedido un texto pero mi texto va a estar adaptado a SEO te lo doy con imágenes son valores añadidos que el cliente va a tener que valorar porque no le va a quedar más remedio porque si quiere poner una imagen al texto que la va a tener que poner la va a tener que comprar en esos derechos tú se lo estás incluyendo en el precio o por ejemplo si ya siguiendo con el caso del periodista si estamos hablando de una empresa que es una multinacional que hemos detectado que tiene una importante capacidad de inversión pues redactarle incluso etiquetas de título y descripción que también son importantes para Google destacarle el valor de que va a poder encontrar clientes y básicamente se trataría de esto de determinar en primer lugar qué presupuesto tiene la empresa y en segundo lugar si determinamos que tiene capacidad de inversión que va a entender el valor del negocio que nosotros le estamos proponiendo podemos ir añadiendo nuevos valores que consigan que uno para nosotros sea más rentable porque estamos añadiendo presupuesto a la propuesta inicial y por otro el cliente no va a tener ningún problema porque insisto esto no se trata de engañarle ni de decir bueno este que he visto que tiene más pasta voy a ver si le saco más dinero no va por ahí es ofreciendo un valor añadido que además nos posiciona como profesionales es decir joder yo a este tío le pedí un texto y me está haciendo y tú lo estás cobrando y me está haciendo unos textos que están posicionando que me están ayudando a ganar clientes que además me los sube el tío a la plataforma quiero decir tú encima estás quedando fenomenal con lo cual ganas tú como freelance gana el cliente que está recibiendo un valor de mucha calidad y con un gran valor añadido y además como nosotros estamos siguiendo algunos de los consejillos que yo decía antes del teléfono etcétera estamos tardando menos en llevar a cabo los proyectos con lo cual conseguimos dar con más rentabilidad para nosotros ofreciendo un gran servicio y quedando estupendamente con el cliente entonces bueno este sería un poco en resumen me gustaría añadir antes de terminar también como valor añadido algunas cuestiones que los filian a veces se nos olvidan y es uno de los más comunes el carácter de urgencia cuando una empresa nos pide un presupuesto para una acción que necesita hacer para mañana cuando tú sabes que realmente en primer lugar vas a tener que mover otros proyectos en los que estés inmerso y por otro lado pues a lo mejor tienes que pegar una pequeña paliza para sacar adelante ese proyecto que él necesita para ayer como se suele decir eso lo tienes que repercutir en el presupuesto también o sea ese tipo de cuestiones tienen que estar en el presupuesto no va a valer lo mismo en el precio por hora inicial que si lo necesita urgente este valor se dispara y él lo va a apreciar porque le estás diciendo que si vas a poder acceder a sus peticiones y a ese valor añadido que en este caso el que necesita es la urgencia lo necesito para ayer si pasas un presupuesto con este tipo de características especiales esos serían valores añadidos también que tú estás sabiendo ofrecer que es probable que haya otros freelance que no lo hagan ¿vale? que eso también es un punto importante la diferenciación porque quizás no todos los freelance van a poder entregarle para ayer un determinado proyecto con lo cual todas estas urgencias estas necesidades especiales también debemos ir incrementando que no sé si lo he nombrado en cada uno de los pasos un 10 o 15% por cada uno de esos valores añadidos al precio por hora inicial y bueno como os decía aquí tienes mis datos de contacto ya no solo por supuesto vamos a abrir ahora un turno de preguntas pero ya no solo por si imaginaos que os surge alguna duda o alguna cuestión a toro pasado bueno pues este es mi twitter que es jcalvo82 muy millennial este nombre de twitter pero bueno es el que es el que me puse en su momento ¿vale? ahí me podéis encontrar para contactarme para lo que queráis también en mi correo electrónico que aunque parece genérico pues el personal también nuestro teléfono y también si ahora mismo os leo si tenéis alguien alguna duda o alguna cuestión pues también podéis podéis preguntarme veo además satisfecho y contento que ha subido mientras hablaba el número de participantes o sea que eso es eso es muy buena muy buena señal así que lo he dicho si tenéis alguna duda o alguna cuestión encantado de de responder de responderlas tanto ahora como como a posteriori os dejo os dejo 30 segundillos y veo que que no hay nada puede ser una buena señal porque eso significa que que lo he explicado todo muy bien o a ver a ver a ver si hay buena señal o no que veo por aquí algún algo que José Antonio muchísimas gracias que bueno parece que está muy claro pero supongo que sí que habrá preguntas y para los que quieren preguntar en directo me parece que se puede hacer quitando vuestro micrófono de la pantalla bueno de dejarlo abierto podéis hablar directamente y así interactuamos mejor ¿no? a ver si si lo conseguimos si no lo dejamos en el chat a ver si funciona Mira Olga Olga Díaz pregunta es una pregunta genérica que por cierto ni que decir tiene que que cualquiera puede responder que al final todos somos filas y tenemos nuestra experiencia es verdad que que bueno pues yo vuelvo aquí la mía en base a una serie de conocimientos pero lógicamente todos podemos responder chatear incluso intercambiarnos los contactos por si queremos seguir en en contacto Olga pregunta Olga Díaz de forma genérica que como estimamos las horas para para un proyecto previo usando toggle o herramientas que puedan ser que puedan ser similares yo por ejemplo si me permitís de hecho lo cuento lo cuento en el libro al principio he hecho un ejercicio que parece muy simple pero yo he puesto a mi padre a llamar por teléfono para pedir presupuesto a empresas que ofrecen lo mismo que ofrezco yo es un en mi ámbito geográfico en mi zona para para qué me sirve bueno pues pues para saber cómo está el mercado para saber qué está cobrando otra gente ¿no? yo creo que es un ejercicio muy sano que además debemos de repetir que así lo digo en el libro en diferentes ocasiones si no un par de veces al año por lo menos una está ofreciendo dentro de lo que yo sé hacer mi competencia a otras empresas freelance que se anuncien o que veamos en Google es muy importante hacer una comparativa real de mercado como la hacen las grandes empresas sin más yo por ejemplo mi punto de vista sería apostar por ello yo os lo recomiendo yo os recomiendo hacer un trabajo de campo real preguntando a otras empresas como un mystery shopper que se suele decir qué precios tienen y qué servicios ofrecen qué incluyen en ese precio eso es un ejemplo Ignacio por ejemplo Ignacio Núñez nos pregunta de nada Olga que me da la relación nos pregunta Ignacio Núñez si sería bueno detallar esas propuestas de valor en lo que se incrementa yo recomiendo incluir claramente como os decía antes por seguir con el ejemplo del periodista SEO incluir que les vas a meter esas etiquetas SEO como valor añadido o sea sí poner muy en valor y explicar claramente que estamos poniendo esos añadidos al presupuesto que o a la propuesta que nos ha pedido pero yo no especificaría el rango yo no entraría en este juego que os digo ahora si te escribo solo el texto te lo dejo a 5 euros y te lo subo en la plataforma 5 euros es una forma obviamente sería otro precio pero x euros y si no x más 1 y si no x más 2 yo no entraría en ese en ese juego salvo salvo que estemos haciendo una propuesta de valor añadido que realmente lo requiera es decir si por ejemplo yo entiendo que además tengo contacto con muchos freelas donde los proyectos estamos hablando de miles de euros por supuesto arquitectos abogados programadores que van a desarrollar algún tipo de funcionalidad específica para empresas como hablamos antes de digitalización etcétera son proyectos enormes incluso se ven envueltos varios freelance en ese tipo de proyectos en donde las diferencias son miles de euros si se puede si se puede especificar como decir vamos a nos has pedido esto pero nosotros además te recomendamos añadir esta otra funcionalidad o este mantenimiento mensual por ejemplo que puede ser otra de los trucos o herramientas para hacer más rentable el proyecto a medio plazo y en esos casos si especificarlo si son proyectos más pequeños o que se va a comercializar por ciertas unidades como puede ser por ejemplo el que decías antes de los textos para un blog corporativo etcétera yo no entraría tanto en en desgranarlos esos incrementos porque sospecho que los problemas que hemos tenido al con un cliente por ejemplo va a haber clientes que siempre van a ir al mínimo y a esos les hemos propuesto el mínimo no nos hemos puesto ningún valor añadido con lo cual el riesgo que corres es incluso de que no te de que no te cojan yo no lo no lo especificaría insisto en proyectos pequeños en proyectos grandes si la diferencia de precio es considerable entonces tenemos por aquí a Vicen otro compañero de nada Ignacio gracias a ti por preguntar y por estar hoy aquí nos pregunta Vicen una vez que pasas un presupuesto y en caso de que el potencial cliente no te diga nada al respecto le preguntas ¿pasado un tiempo por ver lo que le ha parecido o lo descartas? yo recomiendo preguntar porque por increíble que os parezca hay ciertos tipos de proyectos por ejemplo estos que os comentaba que requieren de una inversión hablamos ya de miles de euros en un desarrollo concreto etcétera son implementaciones que ellos tienen que analizar tienen que comentar en algunos casos no son a lo mejor grandes multinacionales pero si hay varios cargos tienen que analizar tienen que comentar y son proyectos que se corre el riesgo de que no caiga en el tintero y nosotros tenemos que ser los que le demos ese carácter de urgencia por supuesto preguntando con absoluta normalidad pero yo sí recomiendo insistir en eso sí en una ocasión si el cliente nos comenta lo estamos valorando te daremos una respuesta en breve y no vuelve a comentar nada después de haberle preguntado chicos es un cliente al que por las razones que sea no le hemos encajado y no pasa nada al siguiente otra de las cosas clave por cierto aprovecho esta buena pregunta para aclararlo es que vamos a recibir muchísimos no es no por nuestro mal trabajo porque la propuesta sea mala sino porque estamos hablando de empresas donde juegan decenas de circunstancias desde jefes que esto me ha pasado hace muy poquito a mí nosotros íbamos a comenzar un proyecto con una empresa que despiden al responsable al que iba a ser el responsable de ese proyecto entra otra persona y lo paran seco y lo paran seco y no te informa nadie de nada yo me he enterado posteriormente por otras razones pero yo he hecho ese email de oye tenemos esto pendiente y nunca más se supo y estaba el presupuesto con el ok no firmado en este caso pero para salir adelante pero quiero decir que hay multitud de circunstancias y de cuestiones que pueden hacer que nuestra propuesta siendo perfectamente válida bueno pues no encaje no guste hay mucho primo del que toma la decisión que acaba siendo escogido quiero decir no os vengáis abajo porque no es yo creo que no sé si es el caso de todos los que estamos hoy aquí pero probablemente muchos de vosotros como me ha ocurrido a mí hemos sido asalariados hemos sido entrevistas de trabajo y nos han descartado de procesos y sin embargo podemos ser excelentes profesionales que si somos filas y estamos sobreviviendo seguro que lo somos con lo cual no perdamos la confianza en nosotros ni siquiera al principio siempre importante estar en precios de mercado como hablábamos antes y siguiendo los consejos que os decía yo ahora seguro que vais a poder dar presupuestos competitivos y rentables para vosotros y no os vengáis abajo porque no es vais a recibir vais a recibir seguro renegociar un presupuesto me preguntan por aquí renegociar un presupuesto es un tema es un tema complejo porque una empresa tiene que entender que el presupuesto que nosotros estamos pasando no es a la ligera y ya está ajustado entonces tenemos que ser sinceros con nosotros mismos nosotros al pasar el presupuesto hemos tarificado de más porque hemos visto que esa empresa tenía presupuesto y entonces hemos querido aprovechar y hacer más rentable el proyecto o sin embargo ya vamos ajustados y no vamos a poder bajar más hay que ser hay que ser honestos también hay una serie de circunstancias de objetivos hay clientes por ejemplo y esto es algo muy común y que también tenemos que tener en cuenta a la hora de esta parte de renegociar hay clientes que nos pueden interesar por imagen de marca porque queramos progresar en un sector que a medio plazo consideramos que es rentable no todos los proyectos aunque lógicamente el dinero es el dinero pero no todos los proyectos nos tenemos que medir únicamente por la rentabilidad económica que nos va a aportar por lo tanto para mí la respuesta a renegociar o no un presupuesto es que tenemos que ser honestos con nosotros mismos si ya hemos hecho un presupuesto que está realmente ajustado a precios de mercado yo recomiendo no bajar en exceso y no renegociar ¿por qué? porque también me ha pasado que lo cuento en el libro y me hubiera gustado mucho y me lo hubieran contado previamente que y probablemente hay muchos filas andar agobiado porque quieres facturar por facturar mira pues lo cojo y tiro para adelante con él y estás trabajando por debajo de coste y lo que acaba pasando en esos casos son más horas de trabajo para poder llegar a tiempo con lo cual aunque tú facturas para ti es menos rentable en realidad porque tenemos que medir la rentabilidad por hora no lo que ganas al mes porque si una persona está ganando al mes 600 euros pero trabaja una hora es mejor freelance que el que gana 1200 pero está trabajando 8 yo creo que esto lo tenemos que tener todo muy claro si estás en precio yo no recomiendo renegociar si tú mismo has ido incrementando esos valores añadidos que decíamos antes y crees que puedes bajar o te puede compensar por otras razones nos lo podemos plantear pues de nada me dan las gracias a esta pregunta no sé si si tenéis alguna alguna duda más por aquí o alguna idea que queráis compartir o alguna o alguna cuestión más que os pueda ayudar incluso de de algún otro tema hombre sí que me gustaría que ya que el seminario web estaba centrado en todo el tema de conseguir que el presupuesto se ajuste y sea interesante tanto para nosotros a nivel rentable como para el cliente pero bueno si hay alguna otra duda o cuestión vale me preguntan Samuel Peña al que doy las gracias por estar hoy también aquí con nosotros si estás empezando y no has tenido muchos clientes reales quiero decir clientes que te hayan pagado por tu trabajo como hablas de tu trayectoria a la hora de mostrar tus trabajos omites con tus clientes en los familiares o conocidos sí omitirlo porque eso al nuevo cliente no le importa vosotros habéis hecho un trabajo que ha tenido un rendimiento y unos resultados independientemente y os lo digo así de claro que se lo hayáis hecho a vuestro hermano porque le queráis hacer un favor o porque es algo que yo recomiendo por hacer portfolio que bueno hay mucha gente que hay mucha doble moral con estas cosas hay mucha gente que se me lleva las manos a la cabeza ¿cómo vas a trabajar gratis? bueno bienvenido a los becarios que todos los bueno yo he pasado por ello muchísimos becarios como asalariados pasan por uno dos años hasta que empiezan a cobrar algo es decir si nosotros hemos realizado un proyecto ya sea insisto para un familiar o para coger experiencia o puede ser el trabajo de un curso que hayamos hecho todas esas cuestiones no digáis que han sido ni gratuitas ni para un familiar porque eso a nadie le importa lo importante es que habéis hecho un gran proyecto que podéis enseñar y que tiene el mismo valor no lo comentéis porque no tiene ningún sentido de hecho lo único que vais a dar pie es en cualquier caso que la otra persona piense cosas raras cuando insisto si el trabajo está perfectamente hecho que sea para un familiar o que haya sido gratis porque era un trabajo de proyecto de carrera o de lo que fuera no da igual es que es irrelevante lo importante son los resultados y ahí están o sea que yo no no lo comentaría de nada gracias a ti que además estáis preguntando mucho y me está haciendo mucha ilusión que os interese y que podamos compartir compartir ese tipo de temas con vosotros pues nada dejo unos segundillos para para ver si alguien más está teclando ahora ahora mismo alguna alguna cuestión más y y si no es así pues pues nada agradeceros bueno por supuesto a a Mal que haya que haya facilitado y potenciado este tipo de seminarios y otras tantas actividades que que hacen porque la verdad es que hacen muy bien creo que es fundamental que tuviéramos todos un poquito más de ayuda y plataformas como Erios la verdad es que nos nos la dan así que a todos así que bueno por supuesto gracias a Mal por la oportunidad y por supuesto gracias a todos vosotros la verdad es que es la primera vez os reconozco que no que hacía una formación pero sí que hacía un webinar online quiero decir esencialmente sí que tengo bastante experiencia y bueno pues encantado de haberos tenido por aquí y sentir un poco el calor que parecía que a lo mejor iba a ser algo más frío y nada nada pues he sentido muy agradable bueno muchísimas gracias José Antonio y igualmente a ver si hay también otros temas que os interesaría de escuchar acerca del mundo freelance porque a lo mejor es como el primero de muchos más ¿no? sí ha sido una buena experiencia así que para nosotros está genial y queremos seguir haciendo este tipo de webinar para ayudaros y que la vida del freelance sea más fácil ¿no? cada vez además dentro de los próximos eventos que vamos a tener vamos a estar en Barcelona esta semana entonces si hay algunos de vosotros que estéis por Barcelona nos veremos sobre miércoles jueves o viernes podéis ir en la página de eventos y en Madrid este mismo jueves también que vamos a tener un evento muy chulo por la tarde y siempre con networking así que si podéis pasaros estaría genial estaría genial veros también y también José Antonio a ver si si te acercas en uno de estos y y a ver si seguimos si seguimos la charla y a ver a ver también si si podemos luego ponerlos en contacto todos todos en un correo a lo mejor que para que sigan con tu contacto aunque van a tener van a tener tu cuenta ¿no? que has compartido ya sí por supuesto sí vamos luego lo hacemos sin problema y a todos los que habéis estado en todo lo que os pueda ayudar de este otro tema yo encantado genial José Ignacio muchas gracias yo estoy usurpando la identidad de Carmen porque yo soy Luis y estoy en su cuenta pero le pasaré bueno pues muchísimas gracias a todos y nos vemos pronto ¿vale? muchas gracias a todos chicos un saludo chicos y chicas chao chao chau 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 chau